hola amigos cómo están llegó esta reparación es una zapatilla y el problema lo tiene en la punta está rota ahí y se rompió este lado al lado contrario y aquí se siente como débil así que vamos a desarmar esa parte esta parte para rebajar por dentro vamos a descoserla esta zapatilla ya se la mostré en otra oportunidad estaba rota toda la punta y la tengo acá en un celular para que la vean esta es la misma zapatilla es para que vean que los arreglos funcionan con pvc miren está intacta lo que yo arreglé está bien se empezó a romper más acá más acá así que vamos a proteger tres lados esto fue hecho hace cinco meses atrás después de cinco meses llegó de nuevo la misma reparación ahí pueden ver eso es para los amigos que no creen que el pegamento pega como una costura entonces está pegado con pvc se cerró todo se lo muestro para que prendan para mí ahora yo le puedo poner parches así como ese sin desarmar pero este joven quiere que no se le siga rompiendo y le dije que la iba a descoser y a poner unos parches más grandes pero por aquí es para ordenarla mejor porque tiene que agarrar un poco de este lado también y lo vamos a estar bien entonces con el cuchillito tienen que cortar los hilos solamente los hilos esto no viene pegado así que sale más fácil descoserlo trabajar por acá arriba pero tienen que tener los crochet para después cerrar pueden descoser toda esta parte los que tengan máquina lo van a hacer en máquina yo les enseño a mano porque hay muchos amigos que no tienen herramienta entonces para que nadie quede sin poder aprender si se han hecho los crochet después lo cosen a mano no se nos demora en nada porque ya están están aprendiendo todos a coser con los crochet ahí tenemos que desmontar la pieza a veces es más fácil por acá pero hay que saber coser yo lo que les enseñé fue a pegar las piezas aquí están pegadas porque trabajamos la otra vez aquí pero es fácil de despegar los parches están pegados por fuera están pegados encima de la puntadura ahí va el parche de antes hasta donde llegó hasta donde llegó lo que cubrí hasta ahí duró la reparación esos pedacitos que no se pierdan hay que volver a implantarlo con el PVC todo lo que sea suerte hay que volver a pegarlo con el PVC vamos a trabajar por acá por dentro el parche tiene que cubrir hacia adentro para que no se siga rompiendo bueno, ahí, hacia adentro hacia donde está esa postura hasta ahí tiene que llegar el parche y volver a pegar todo esto de nuevo para que no tenga problema este joven estoy pensando abrir acá también así que vamos a desmontar la pieza esta para poder poner bien el parche ahí va a quedar grabado como se hizo cualquier cosa que pase de nuevo esto fue lo que me mandaron a hacer esto viene cosido al fondo, miren así que no lo podemos tirar hay que descoser acá también para poder colocar el parche en buena posición ahí sí ahí ya descubrimos todo ya podemos trabajar acá por dentro ahí ven, miren ya había un parche ahí antes se acuerdan cuando les dije que había que revisar ahí le puse un parche yo pero se rompió más arriba más arriba del parche miren ahí también me acuerdo que le puse un parche por cuenta mía esta zapatilla igual va a seguir dando dinero porque la voy a arreglar acá y ya se van a romper otras partes pero ahí ya no es mi problema por eso no la puedo borrar la entera solamente lo que está dañado ahora los parches van debajo de la puntadura eso es un poco más vamos a proteger ahí también el otro pie no le ha pasado nada porque estos materiales pelucientos son son los más débiles o cuando ustedes se compren algo el reno no tiene que ser peluciento tiene que estar apretadito tiene que estar así como eso apretadito la textura y también aquí ya viene más peluciento y yo le hago así salen los pelos esto igual por medio traposo le tocó así a este joven la parte más débil del material en este pie esta reparación es la más invasiva tuve que desarmar toda la pieza para poder trabajar hay que empezar a ordenar esto el culito en esa oportunidad no lo raspe miren hay que rasparlo ahora para poder colocar algo más ahí pero antes vamos a unir la pieza con PVC para que podamos trabajar más tarde en esto vamos a cerrar las roturas para después poner los parches pongan el dedito debajo apliquen el PVC a las paredes de la rotura ahí ven el otro de igual manera PVC estamos cerrando las roturas este PVC no es de Gaffitel hay personas nuevas que están viendo los videos pero no van a los que están hacia atrás quieren aprender todo al tiro y esa no es la idea el que se incorporó tiene que ir viendo los videos hacia atrás y ahí me va haciendo las preguntas que que quiere aprender sus dudas bueno yo igual le mando los videos pero a veces no alcanzo entonces tienen que estar viendo ellos más videos para aprender esto y la de acá vamos a dejar ahí y el otro lado todavía no se rompe vamos a trabajar en este lado primero voy a secar ahora vamos a secar tienen que contar tienen que tener un secador de pelo para poder trabajar como en PVC aire caliente ahí vamos a secar vamos a secar vamos a secar tenemos que ordenar la pieza ahora que está más o menos seca antes que se pegue todo juntamos todo lo que está roto esto es una barrera firme entre medio de las dos piezas el parche que está dentro pegó pegó a ese lado cuando yo lo puse por acá no alcanzó a agarrar acá el pegamento pero igual se iba a romper más acá así que no es falla mía esto ya viene con falla de fábrica aquí tenían que haber puesto la misma pieza que está acá pero con un género por dentro protegiendo esta parte y es delgada es muy delgada el reno el reno es más grueso hay que ordenar la pieza seguimos la trayectoria de la curvita aquí tenemos la otra esto está sin parche entonces el otro parche va a quedar firmando hacia allá y todo el contorno hasta el otro parche todo eso vamos a proteger todo eso el lado de acá sí que está un cuero muy tolgado un reno muy tolgado lo vamos a proteger acá también y parte de allá también para que no siga volviendo la misma zapatilla ya la he arreglado entera ya pero se va a seguir echando a perder no le voy a decir que piezas se echara a perder pero eso va a ser en un par de meses más no tienen que arreglar todo lo que les dijeron no más o algún detallito cerca de aquí nada más no se pongan a arreglar todas las zapatillas las personas a veces no agradecen nada en algún momento ustedes no le tienen los zapatos y ahí sale el 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 reto que le echan ellos porque no se la tuvieron le sale el león el león que llevan todos bueno todos son así hasta yo a mí me molesta cuando me están apurando y no saben que hay otras cosas que estén de antes ahí estamos vamos a esperar que se seque que se cristalice un poco esto para hacer los refuerzos ustedes tienen que ser pacientes no impacientes no impacientes no impacientes da poquito así esto lo puedo hacer en un rato más ya no lo puedo hacer por mañana porque es por ahí miren ahí se está separando la pieza ahí vamos a colocar la otra pieza está bien hasta ahí vamos a llegar no sé si se rompa más allá pero el lado que hace fuerza es de acá porque esto se va se va desnivelando y el peso se va hacia el lado la carga de peso se va para el lado y esa es la que hace fuerza amigos ya se secaron los pliegues de Tuny con PVC no están pegados tengo listos los parches están descarnados les regajé un poquito más porque esa es la parte la que afirmo esta textura de acá es la firme mira si yo la hago así no se rompe la tiro aguanta así que no es necesario que sea grueso por eso se adelgaza un poco este también es la textura más que nada aquí tenemos el la parte que vamos a reforzar hay una costura al final hasta ahí tenemos que llegar con el parche vamos a pegar con pegamento amarillo para que vean que todo no se hace con PVC aplicamos ahora que está así mojadito con pegamento ponemos el parche ustedes prueban le hacen los relieves un poco para que no sobresalga el parche hacia afuera y que no se arrugue al fondo que quede más o menos en posición lo colocamos ahí como esto está fresco se puede acomodar bien lo deslizamos hacia adentro que llegue a donde está la costura que llegue a donde está la costura del forro para que afirme bien y ahí se escondió el pedazo quedó encima del otro que veía antes esto va a reforzar esta pieza para que no se siga rompiendo ahí tenemos puesto uno aquí ya tenemos listo el parche está pegadito cubrió la parte de adentro ahora vamos para el otro este lado está bueno todavía pero hay que protegerlo si no va a seguir llegando roto pegamento amarillo cuando llegó esta reparación yo solamente reparé lo que él me dijo no le dije refuércelo todo porque está mal porque al final después no lo van a querer hacer piensen que uno le está metiendo más trabajo del que ellos quieren entonces esto después va a llegar con el tiempo se demoró 5 meses en llegar y nos vuelve a dar platita nos vuelve a dar platita ya después no se va a romper y se va a romper a otro lado ahí no podemos hacer nada hay que esperarnos que se siga rompiendo tampoco hay que proteger la punta acomoden bien porque está fresco esto ya amigos ya puse el parche en este en este quedó el cuerito hacia arriba miren se fijan bien pero como está descarnado no importa que esto se doble cuando yo monte el forro hacia arriba no importa está protegiendo esa parte no podemos romper ahí porque vamos a soltar el forro y en otros casos sí tenemos que hacerlo cortar el forro pero ahora no está bueno por dentro estamos reforzando la parte de afuera ahora hay que pegar estas piezas volvemos a aplicar pegamento dentro y pegamos la punta dura le aplicamos a la pieza a la de afuera y lo montamos hacia adentro ahí va ahora tenemos que ordenar acá dentro ahí está puesta la puntadura amigos igual le tuve que aplicar un poquito más de pegamento para que se adhiera con la pieza plástica esta que lleva ahí ya está ordenada la puntadura ahora tenemos que pegar las piezas que soltamos si se ensucia algo lo limpiamos con diluyente después ahora queda armar de nuevo esta pieza que soltamos un poquito de pegamento para que no se corra y pegamos algunos leitos un poquito de pegamento para que no se corra debajo de la costura queda marcada la costura aplicamos un poco los bordes ahora que está pegadita la pieza vamos a coser empezamos con hilo del 40 aquí estoy casi terminando amigos la primera costura les voy a mostrar un poquito porque estos trabajos son un poquito demorosos y este ya lo habíamos visto antes así que más o menos así se va haciendo falta la segunda costura les voy a mostrar esto y después lo voy a mostrar terminado porque no desmueve tanto el arreglo aquí vamos dando la curva la costura no es necesaria hacerla igual ustedes le van dando un poquito más no se queden por los mismos hoyitos en estas reparaciones como ustedes puedan esa puerta que les doy es porque el hilo se tuerce miren entonces para que no se corte no me quede atrapado y lo dejo ahí a veces se se enreda solo cuando es necesario ahí se torció dos puntadas entonces lo doy vuelta y se desenreda por si le ha pasado cuando estén cosiendo ahí se torció ahí lo enderezo no se por qué será debe ser porque es nylon ahí está la última aquí cerramos bien hacia el lado como estaba antes unos puntitos más largas para que no se los des cose y este lado yo pienso que lo voy a dejar cosido sin pegamento con doble costura por si pasa cualquier cosa para poder trabajar por ahí porque si lo dejo pegado me va a costar más desarmarlo en la próxima vez no sé en cuántos meses más vendrá de nuevo esto pero lo que me pidieron ya está ahora el lado no hay que hacerle nada más solamente lo que le pidieron ¿no amigos? esta es la primera costura hecha vamos a hacer la segunda vamos a mostrar cómo hago la segunda costura seguimos la misma línea de la costura anterior pero lo podemos saltar un poquito para que no sea tan tan junto toda esta costura si hay una reparación no más lo que ustedes hagan va a estar bien amigos esta reparación es más larga no tienen que hacerle nada más solamente lo que pidieron no más revisen igual una despegadura o algo así pero nada más adentro está está bueno no está mal seguimos la misma línea pero puntaditas más largas el hilo es un poquito más oscuro que el que tenía pero el que venden acá en Chile estas zapatillas a veces las hacen en otro país cambiar la pieza no la puedo hacer porque estos colores donde los consigo entonces yo le digo al cliente si se la puedo hacer usted compra el color que va a colocar acá así que los mando a ellos a comprar las piezas si no va no lo hago no va a mí me cuesta encontrar materiales después me andan preguntando así que es mejor que lo hagan ellos después yo me dedico hacerle no a x día porque hay trabajos que están antes que hay que hacerlo también pero a todos les voy a hacer sus trabajos así es como se va haciendo esto vamos a llegar a la mitad después lo vamos a ver termina la costura ahí se enrol y lo miren se hizo un nudo cuando yo coso esto se envolvió así solo suele pasar voy a tener que cortarlo si no no lo podés coser aquí está el nudo para que lo vean se hizo solo el nudo es bueno que vayan aprendiendo y vayan viendo todo lo que pasa en la reparación vio ese nudo suele pasar cuando uno tira esto muy rápido se hace como un lazo y no sé cómo se enrea se enrea solo se hace un bozal a veces se hace muy cerca de de donde yo tengo el hilo y si lo corto tengo que volver a poner hilo de nuevo de nuevo que estaba más largo el hilo y lo puedo seguir usando cuando uno cose con con hilo más grueso las suelas también también me ha pasado así que no se sorprendan cuando les pase eso no se sorprendan ahí me van a decir si a alguno de ustedes le ha pasado eso que se le enrea el hilo de que se pique así por dentro y se corte sí eso también me ha pasado porque al sacar este hilo se engancha con el que está dentro y engancha el ganchito este a veces al sacarlo detecto que se demora un poquito mira ahí sale el hundo ¿ves? están apareciendo están apareciendo los chascarritos miren ahí hay dos bozales eso es lo que le digo y uno tira y corta el hilo entonces tiene que estar pendiente de esas cosas es como la máquina de coser pues sí hay que estar pendiente de que no salte el apuntado si la detectan apunto uno la la corrige si no queda ahí suelta eso son cositas que pasan cuando uno cose esto para que tengan lo hagan tranquilamente que nadie lo esté apurando a mí sí tienen mi whatsapp ahí me me apuran los trabajos cuando me manden mensaje si me mandan audio ahí van a quedar el audio sin verse tienen que escribir porque yo a veces estoy grabando y aquí me parece que me mandan un whatsapp pero solamente puedo ver lo que están escritos los que están con audio ahí van a ir quedando así que eso tienen que hacer cuando quieren que les responda rápido siempre estoy trabajando y haciendo videos ahí paso por el ladito del dedito paso por el ladito del dedito voy a ver miren han pasado por ahí corto corto la piel un poquito eso les digo que tengan que tener cuidadito separadito los dedos separadito los dedos separadito los dedos amigos todo lo que a ustedes pasa a mí también me ha pasado cuando estoy cosiendo ahí abiertito los dedos cuando estoy distraído se junto más y paso el coche por ahí así que concentrado amigos bien concentrado en lo que están haciendo esto es porque el fin de semana estuve en viña entonces no no estuve trabajando es como los deportistas dejan de hacer su ejercicio diario y pierden el ritmo de de trabajar por eso hay algunos que me han mostrado trabajo el día domingo ellos siguen siguen todos los días todos los días hay que hacer algo que no se pierda el ritmo del trabajo yo estoy trabajando ahora acá en este este es el primero que estoy haciendo estoy calentando el cuerpo con con este trabajo un poquito difícil porque son muchas costuras pero que no vamos a hacer pues así este trabajo a veces es rapidito como el zapato que corté el otro día y le cobre lo mismo que este que me va a demorar más esa sí es la cosa a veces hago una costurita que pueden ser tres dólares dos dólares yo a veces hago algo así que son cinco dólares estoy hablando así en dólares porque para que me entiendan porque de Chile me ven poquito no sé por qué será ayer recibí como dos mensajes de Chile por WhatsApp también son poquitos y son varios de Argentina que tengo amigos de Argentina ni siquiera conozco a Argentina por la tele nueva por la tele y por los mapas es grande bueno yo pienso que antes de conocer nuestro país he ido para el norte y para el sur Temuco Valdivia Osor no he ido también pero al centro no parte de los cerros del campo también el lago el lago son bonito pero una vez una semana no alcanzar a conocer todo y Paviña ha ido hortas veces miles de veces ya yo nací en Layton en Valparaíso y amigos falta poquito ya les he mostrado más más de lo que yo quería mostrarles hasta aquí vamos a llegar con la costura lo que pasa es que me entusiasmo hablándole y se me olvida que estoy grabando y ya habían pasado como 9 12 minutos no sé cuánto no sé si después pueda subir el video tengo que juntarlos o separarlos para que se se unan con videos más chicos si no es tan fácil el galo alpo pero se hace lo que se puede estoy aprendiendo también junto con ustedes terminamos la segunda costura y tenemos que cerrar y terminamos después martillamos toda esta parte la calentamos y le damos forma cuando digo forma es porque se arme todo esto parejito de ahí me tengo que ir a mi trabajo ya aquí estoy cosiendo la cabeza sin pegamento la estoy uniendo así por cualquier motivo que pase yo puedo descoser aquí e ingresar para allá para reparar esta misma zapatilla porque la van a seguir reparando ya quedó bien la parte de adelante y todo lo demás está bueno en una sola ya estoy calentando el cuerpo ya ven estoy cosiendo un poquito más rápido así este trabajo así que el amigo que quiera trabajar en lo que estoy haciendo yo tiene que hacerse los crochet comprar los cuchillitos en el almacén así de fácil ir a la ferretería voy a comprar la tenaza cortante destornillador ya con esas tres cosas voy a empezar pegamento también voy a comprar en la ferretería PVC tiene que ir a la tiene que ir a la solería donde venden materiales para calzado y ver los videos para ir aprendiendo nunca es tarde para empezar ya hay varias personas que son jubiladas personas que trabajan turnos y después tienen libre y están arreglando zapatitos de su familia dueñas de casa que están en la casa aburrida no quieren ver comedia que también las pueden ver trabajando no se puede ver igual ya están arreglándole la ropita los zapatos a los niños a sus esposas tienen que revisar los zapatos porque después se rompen más complicados para arreglar bueno para los que no saben cuando empiezan las fallas ustedes las pueden reparar una costura suelta estas cositas siempre se empiezan a romper ahí está peluciento pero el foro está firmando eso se está como agrandando eso tienen que ir revisándole las zapatillas y ustedes le ponen un cuerito por dentro aunque sea pegado nomás y el lechito y y nada más si esperan a que se rompan tienen que poner parche hacer costura va a ser más difícil para ustedes pero si lo protegen antes no va a pasar nada va a quedar bien con algún tubito de antena las antenas que usan que usan para la radio ustedes la sacan y le pasan una lima por la orilla pueden hacerse un sacabocado hasta con una lapicera me hice un sacabocado este lapicero trae en una puntita en la puntita traen un rodamiento una bolita de rodamiento yo se la saqué y me hice un sacabocado pequeñito eso era para los zapatos que hacía yo en miniatura para hacer el hoyito porque herramientas para zapatitos chicos no hay pero para estos son chicos chicos son de 4 centímetros de 1 centímetro con que voy a perforar entonces con esas cosas que ya están en el comercio me hice las perforadoras para copiar en escala los zapatos hay que ingenierse nada más por mí ustedes pueden ir viendo cualquier otra herramienta haciéndolo con las ideas que les doy yo y las pueden usar hasta de los llaveros los llaveros o para allá las llaves vienen estas argollitas entonces ustedes pueden soltar una de estas hay una más grande y esa se pone en los cierres cuando se rompe el ganchito de cosas que ya están ustedes las pueden ir utilizando estaba pensando en las argollitas que traen los llaveros no sé si será de acero aquí tengo el llavero está enredado me lo puedo sacar estas argollitas son como resueltes no sé si la quilla redonda servirá para hacer proyectos habría que poner probar nuevas para que lo puedan hacer hay que ver porque son de acero algunas piezas de esas eso no me había fijado para que pruebe alguien de ustedes que esté practicando en los proyectos aquí terminamos el último de este lado la última costura la última costura la vuelta más larga se hace no tan chica si no no van a terminar nunca pasamos de acero o cerramos hacia atrás ahí tienen que decidir aquí llegué al final pasamos de largo la última costura ahí nomás la primera costura es la que firma todo ahí vamos a caer hacia afuera para cortarlo esta cuestión tenemos que aburrarnos y martirar esto estoy llegando a esta parte pero veo que ese ojar se va se va a romper muy pronto entonces corté un pedacito de cuero lo vamos a acomodar hasta delante debajo del del hoyito luego que lo tengan acomodado donde va a quedar aplicamos pegamento un poquito ahí lo dejamos ahí lo dejamos ahí lo dejamos esa es la yapita ahí entonces si puedo coser esto tranquilo y eso tiene que durar un tiempo más hasta que se rompan las demás vamos a coser acá amigos ya tenemos listas las zapatillas vamos a preparar la valentera para me ir hoy día un poquito de laca que se vea distinta amigos la zapatilla rota está lista así nos quedó todo reforzado hasta el próximo video amigos adiós adiós adiós